Te agradezco por el gentil gesto. De nada. ¿Dónde estás? En la fila, porque me muero por ir al baño. Anastasia, ¿acaso has bebido? Sí, bebí, señor, trajes bonitos. Le diste clavo en el justo. Digo, le diste justo en el clavo. Escúchame, quiero que vayas a casa ahora. Eres muy mandón. Ana, hay que ir por un café. Ana, hay que ir por un café. No, apártate de mí, Ana. No te quiero, aléjate. Ven aquí, Ana, ven, aléjate. Ana, dime dónde estás. Estoy muy lejos de Seattle, muy lejos de ti. Sí, en qué bar, quiero el nombre. No lo sé, me tengo que ir. ¿En qué bar? Se lo dije, ¿verdad? Llamada de Cristian Rey. Perdón, no quiso serme. Quédate ahí, voy a buscarte. ¿Eh? ¿Hola? ¿Qué? Ey. Ay, gracias. ¿Estás bien? Sí, solo estoy un poco más... ebria de... Ven aquí, te abrazo. Ay, ya, estoy bien, José, ya. No sé cuándo tendré el valor para hacer esto. ¿Hacer qué? Ana. No. Tú me gustas. Sí, José. Muchísimo. Ay, ¿por qué? Oye, te suplico. Un beso. No, 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 José, para, lo siento, no. Oye, dijo que no. Cristian. Ya no me mires. Lindo detalle. Voy a lavar esta cosa. Te llevaré a casa. Vengo con Kate. Elliot me va a avisar. ¿Y quién es Elliot? Es mi hermano. Y justo ahora está adentro con ella. ¿Qué? No lo... Estaba en el hotel conmigo. ¿Sigues en el hit, man? Sí. Ven. ¿Él es tu hermano? No, por elección, andando. Espera, ¿y qué dijo Kate? Ella me ha advirtido que me comportaba contigo. Me ha advirtido que me ha advirtido. Así. Gracias.